Las dictaduras en el mundo, lo veíamos con Nicolás Maduro, tienen un eje en común. Es la persecución de la oposición, de los líderes opositores. Ocurre, por supuesto, lo mismo en Rusia con Vladimir Putin. ¿Por qué hago esta introducción? Porque, una vez más, el líder opositor, Alexei Navalny, recordemos que cumple casi 30 años de cárcel, fue enviado otra vez a una celda de aislamiento y esto ocurre por segunda vez desde su traslado a una prisión en el Círculo Polar Ártico, recuerden ustedes, a fines de diciembre del año pasado. Esto lo informó el equipo del político ruso. Navalny ha vuelto a la celda de castigo. Diez días por presentarse de manera indebida, según un mensaje de los colaboradores de Navalny, en sus redes sociales. Bueno, la publicación precisa que se trata de la 25ª vez que el opositor es encerrado en una celda de aislamiento en los últimos tres años. En total, dice el mensaje, han sido 283 días de castigo y encierto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!